¡Ajá! ¡A la arranque! ¡Un sal! Muchos me preguntan el por qué estoy bebiendo Qué causa tiene verme entregándome al licor Más nadie se cuestiona que es lo que estoy sintiendo Pues ya no tengo amigos, mala influencia ahora soy He buscado charlas y algunos motivadores Los psicólogos, médicos, de brujos y oradores Más nada me sirve, pues fuertes son mis razones Ya no tengo amigos, solo estas tristes canciones Con ellas bebo, bebo y bebo pa' olvidar Sonar las marcas de tu amor que me hizo mal Con ellas bebo, bebo y bebo sin parar Perder la conciencia y no tenerte que recordar Darnos armonía Y se vale llorar Un sal He buscado charlas y algunos motivadores Psicólogos, psicólogos, médicos, de brujos y oradores Más nada me sirve, pues fuertes son mis razones Ya no tengo amigos, solo estas tristes canciones Con ellas bebo, pues fuertes son mis razones Con ellas bebo, bebo y bebo pa' olvidar Sonar las marcas de tu amor que me hizo mal Con ellas bebo, bebo y bebo sin parar Perder la conciencia y no tenerte que recordar Con ellas bebo, bebo y bebo Ay